Buenas chicos Aquí seguimos Donde estábamos Voy a seguir grabando el tirón En capítulos distintos, pero voy a seguir grabando Y nos vamos a ir A reclutar Vale El poder de Laura que es rescatar a Vlad A Vladimir La pena de rescatar a Vlad Es que en esta isla me van a disparar Voy a llegar al nivel 20 Ya me están disparando Anda la leche Entrar en la prisión Está prisionero, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Pero qué cojones? Sigo diciendo Si yo me he puesto en arcano Me estoy poniendo al bicho grande Me está hablando con él y no me estoy enterando Coña Elementos Yo quiero el titán, claro Estoy quedando sin vida Casi Bueno, la toma por saco ya Bueno, la toma por saco ya Listo Claro, sin problema Vamos a tu castillo Johnny Johnny le llevó a Vlad A su castillo Que, desde su encarcelación Fue una avena Para los partidos y escuadros Pero la impalación sistematica De los detestadores Tendría que esperar Vlad era un hombre de su palabra Y era alegre Para dar intel Que pudiera ayudar En robar a la armada de Satan Bueno, o que nos le he hecho un cable El fuego frío Esto para luchar uno contra uno Yo creo que es la clave No, no, no A ver A ver Hola 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 el titán es una boñita de la locura míralo, tío, es que está como una cabra se descoyunda, ¿sabes? es que va corriendo, rompe los coches mira un amigo, ¿dónde está? es que necesito munición bicho grande mira, se han cargado bicho grande arriba conmigo, majo a ver, ¿recutar a las gemelas? es algo que lo voy a hacer ahora mismo a ver si nos enteramos vamos a volver con Vlad bueno, ahora mismo no está disponible según esto entonces en misiones nos vamos a quitar esto vale, la aleada no está disponible eso va a ser que van a quitar a rescatarle ya lo veréis esto me viene más de lujo inclusive el valor de los objetos 2 incluso mejor esto vale, canon nuevas mejoras vale pisotón quiero mejorar tanto la distancia como la recarga no recarga pero se recarga más rápido pisotón bien bien, 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 bien buen looking gear mi fuerza es es ¡Suscríbete al canal! Nadie está Entonces vamos a probar una cosa, lo primero Que es la de dejar al gigante Si vemos que con el gigante no le quitamos mucha vida Si, juntame gigante, vamos Mi gigante también, también mete Hay un montón de logros en este juego No sé si, o sea Conseguir todo me da a mí que es bastante complicado De hecho lo vamos a mirar Son 45 Pero esto es una locura Conseguir todo es Prácticamente Vamos a decirlo, prácticamente imposible Consigue 100 muertos con el martillo No me merece la pena Ni muchísimo menos, ¿sabes? O sea, merecerme la pena Es que es una locura Ahora se me ha activado Ah, vale, se me ha activado lo del teclado Digo, no, mejor lo ves Otra que hay que quitarnos Barrios bajos Misiones Arcano No tengo Siete cosillas nuevas De momento no quiero ninguna Así que vamos a quitarnos esto Para que no nos aparezca Que mejor las nuevas Vale Listo Y la ira de satán está de cerca Lo que pasa es que no sé qué Salva a Vlad Ostras ¿No ves? Yo sabía que había un rescate Pero yo no sabía Yo creo que me lo iban a marcar ellos ¿Estoy en donde salva a Vlad? Sí ¡Vamos! 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 es que me he ido de lado he tenido el ritual con otro aliado podría mejorar la pistola la verdad, no sé me lo imaginaba holi ah, estos son dondecillos uno de la frente, espero que se lo lleven pistola de 45 21.000 de dinero no sé si me merece la pena no obstante aquí hay un montón de cosas que hacer esto es un juego la clave es ir cogiendo clúster por donde vayamos pasando vamos cogiendo todos los clúster que podamos bueno, los clúster sí que son juego madre mía lagazo nada, he sacado a los pequeños i Otro brazo afuera Acuérdate de los puntos de control Hay que entrar aquí dentro Hola Hola Qué bizco estoy Hola 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 Qué pesados son Hola 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 Joder chaval Qué locura Me ha costado Me ha costado eh Bueno Bueno Esto ya está listo Otro barrio controlado Bueno barrio Hola 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 Lo El titán es una barbaridad ¿Me imagináis tener dos de estos? No, la he tomado por saco Él se lo guisa, él se lo come Bonificaciones, dinero por pay Carroñero Esto no me es la pena Esto sí, pues bueno Por si alguna de las chumbas se me pone Para echarme un cable No creéis que me he mejorado mucho Nada Pisotón, si es que esto lo tenemos todo Recarga el pisotón para que vaya más rápido Y poco más Vamos a movernos por aquí Voy a intentar dejar esto limpio ya No, primero dejaremos limpio la ciudad No, primero dejaremos ¿Qué opuso mi maestro? No, 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 no Toma por saco Vale, la ira del tío este Está a punto de cumplirse A punto, a punto Fraude de tormento Bueno, el fraude este Que mal tío Que mal tío Esto es lo que yo quería Eso lo debería Gracias por ver el video 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 Rueda, rueda, rueda Vale, está oro Fraude completado Esto es lo que queríamos Terminar algunas actividades Porque el caos está a punto De apoderarse De la ciudad No obstante Imagino que no me dejará terminarlo Si no tengo ni todos los poderes ¿Sabes? O sea No lo sé, ¿sabes? Tampoco lo sé Pero imagino que no Vamos, ahí va Vamos a la siguiente Venga, vamos Tengo que buscar Tengo que buscar a Dex Y pegarle en tiros Y ya Ya hemos pegado A cuatro o cinco Seguro Ya me están disparando misiles ¡Hala! Destrozado Destrozado Voy a coger un Por aquí Un quebrocluster Ahí está El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Ya sabe Que estamos aquí Me da a mí El diablo Otro tanque Mierda Le metí a otro Tonto Al pozo Mierda Vamo, vamo, vamo Es que siguen viniendo No, tío No, tío Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Está lista para colarme, pero ¿estoy yo listo para entrar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, sabes dónde encontrarme. El alma del presidente estaba dentro de Johnny. Todo lo que tenía que hacer era marcar a la hija de Satan. Nuevas mejoritas, que no las vamos a usar. Bueno, no tenemos dinero. Y la misión es sabotear la boda. No necesito no hacer esto. Reúnete con Vlad. Tenemos por aquí esta misioncilla, chicos. Pero esto lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Nos vendremos a hacer esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego.